¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? En esta ocasión exploraremos uno de los grandes tesoros de nuestra magnífica Ciudad de México a través de la imagen en movimiento, la luz y el proyector. Pues hoy recorreremos el centro histórico a través de 10 extraordinarias películas. Desde hace más de un siglo, el cine ha sido testigo involuntario de los grandes cambios del centro histórico, cada una de sus ficciones, una crónica inesperada de su transformación. Nuestro viaje comienza en la actual calle de Madero en 1896, cuando dos enviados de los hermanos Lumière documentaron el trayecto de la Campana de la Independencia de Plateros al Palacio Nacional con el recién creado cinematógrafo. De aquí saltamos hasta 1931, cuando el Mercado de la Merced y el Museo Franz Mayer, Antiguo Hospital de la Mujer, fueron escenario de la tragedia de la joven santa en la primera película con sonido realizada en nuestro país. Y ya en los años de oro del cine mexicano, las vecindades de Salto del Agua fueron escenario de la añoranza de Joaquín Pardavé en México de Mis Recuerdos, los murales de Rivera, del Palacio Nacional, testigos de la reunión de María Félix con el presidente en Río Escondido y los callejones cercanos a la Alameda, escenario del misterio policiaco de un ocultista y un asesino en la cinta en la palma de tu mano. Pero del mismo modo que el centro fue telón de fondo, también fue personaje como ocurrió en Del Brazo y por la Calle, una película de amor y clases sociales en la que la propia Ciudad de México comparte protagonismo con Marga López y Manolo Fábrigas. O en Corazón de Niño, en la que las mismas calles son compañeras de un pequeño en su viaje del Zócalo a Chapultepec, pequeñísimo frente a la grandiosidad del Palacio de Bellas Artes. Continuamos nuestro viaje hasta la Plaza de la Constitución de finales de los sesentas, donde una joven pareja vive una inesperada aventura nocturna por las calles que rodean a la Catedral Metropolitana en el film Los Caifanes. Y tras saltarnos una década de censura, lucha libre y comedias picarescas, llegamos hasta el barrio de La Lagunilla, inmortalizada en Lagunilla, mi barrio, con Lucha Villa y Manolo Fábrigas. Un par de cuadras y un par de años después, entramos al barrio Bravo de Tepito, perpetuado por la querida Carmelita Salinas, ¡en viva Tepito! Seguimos con la Plaza de Santo Domingo, el Callejón del Carmen y la Avenida Belisario Domínguez, locaciones de El Callejón de los Milagros, obra maestra de Jorge Fons, que muestra un centro azotado por el temblor del 85. Y como ya casi es hora del intermedio, nuestra última parada es El Mirador de la Torre Latinoamericana, uno de los varios escenarios de Solo con tu Pareja, la enredada comedia que fue ópera prima de Alfonso Cuarón. Esta es solo una pequeña lista de las muchas películas que han retratado el México del ayer. Otras que no pudimos mencionar por falta de tiempo son El Milusos, El Hombre de Papel, Del Rancho a la Televisión y muchas, pero muchas más. Cada una de ellas, una oportunidad para explorar sus calles y sus historias con una mirada totalmente nueva. Hasta la próxima y viajando que es gerundio.